...de segundo nivel para levantar el ataque. Así que no hay en reglamento, entonces yo a partir de la otra reunión yo lo voy a hacer. Otra petición que esto nosotros queremos dejarlo para otro día. Entonces, ¿por qué? Porque ayer la tarde incluso uno de nuestros compañeros dijo que se da cuenta de que los representantes de órganos de coordinación de Cantor Polines no están presentes, ¿verdad? Por la misma razón, no sé si se le haya llegado o no se le llegó su nota. Y yo creo que la ley dice que hay que facilitarle y con tiempo, ¿verdad? Yo creo que ayer, ayer que se está entregando, ellos no tuvieron ese tiempo para estar comunicándonos con nosotros y de la misma razón nosotros estamos viviendo que nosotros, las comunidades, como parte de la Asamblea, pues ya que es el órgano de coordinación y como forma democrático y no democrático, ¿verdad? Entonces, nosotros quisiéramos que las comunidades digan también, porque nosotros no podemos decir de que hagamos o lo hago así, sino que aquí las comunidades, las 15 comunidades que estamos presentes, la mayoría es la que estaría mandando, ¿verdad? Entonces, no sé si yo pregunto a la Asamblea General y los representantes de cada comunidad que levanten la mano para que sí nos demos cuenta si esto lo dejamos otro día o hoy mismo lo hacemos. Yo creo que es una prueba. Ajá, sí. Es una prueba. Señores, buenos días. Realmente es preocupante ver una situación de naturaleza, porque ver que en primer lugar no está presente el señor coordinador del Consejo de Desarrollo y Municipal. ¿Quién debería estar? Por lo menos, ¿verdad? Lo otro, se citaron unos compañeros de diferentes comunidades, los coordinadores, ¿en base a qué? ¿Quién tomó esa decisión? Sabemos perfectamente que la Ley de los Consejos de Desarrollo tiene su procedimiento y los procedimientos es muy claro y lo hemos discutido en varias ocasiones aquí en este local y en el Salón Municipal, donde estaba claro y se tiene que conformar el segundo nivel porque anteriormente se convoca elección a los miembros del FUJÚD. Gracias.